¡Hola! Bienvenidos a mi nuevo vídeo. Vamos a hablar de un tema muy interesante y ya les digo cuál. Este nuevo vídeo les voy a mostrar. ¡Bienvenidos a mi nuevo vídeo! ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, aquí estoy un poco afectado porque estuve tocando mucho el piano en ensayos por ahí y ahora resulta que tengo inflamadas las tendones un poquito entonces ahora me recetaron un poquito de reposo. El tema de hoy que les traigo ante todo un saludo a todos y muchas gracias por suscribirse y seguirme y por darle like a mis vídeos que eso me hace mucha ilusión. Yo quiero compartir con ustedes este tema que me tiene al borde, al borde de los bancos, el fracaso. ¿Qué nos hacen los bancos a nosotros? Los bancos. Nos tienen agarrados por el cuello. ¿Por qué? Porque lo que no puede ser es que estemos, tengamos una cuenta bancaria y a lo mejor la tenemos ese día, nos quedan 10 euros en la cuenta y entonces venga y te apliquen una comisión justamente en ese momento para que quedes ahora debiendo intereses de descubierto. O sea, para cobrarte porque te quedas en cero y ahora después te aplican unos 20 y pico de euros o 30 para nivelar la cuenta, para pagar esa deuda de mantenimiento. O sea, eso es lo que llaman una locura. Yo he tenido varios encontronazos con algunos de los bancos por ese tema. Porque no lo hacen antes, sino justo cuando te queda poco dinero es cuando te quitan para que quedes en cero y luego de quedar en cero te pasa la comisión. No dos veces. Pues ah, disculpa y te la acomodan. Pero eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque esta gente vive de nosotros. Si te das cuenta en los cortes de cuenta que ponen. Intereses de mora, intereses de comisiones y comisiones descubiertos y todo lo demás. Y después te ponen otros. O otras comisiones, pero nunca te dicen de qué son esas otras comisiones u otros gastos. Entonces esos son céntimos. Y si te ponen a ver un céntimo es una cosa, no es nada para uno. Pero entonces si le quitan a 10 millones de personas 10 millones de céntimos, ¿cuánto es eso? Entonces es ahí. Se están enriqueciendo a costa de nosotros y nos aplican los ácidos. La banca nació hace más de 2.000 años antes de Cristo en Babilonia y en Asirio. O sea, eso es increíble. Ya desde ese momento empezaron los vivos a decir, bueno, yo se construyó la moneda. Pues mira, yo cambio esto, yo te presto esto y tú me debes el doble. Te presto esto y ahora tú me debes uno de estos más otro. Y así empezaron a enriquecerse. Entonces lo único que hicieron es que eliminaran a todos los bancos. Elimínenlos. O sea, voy a decir, todos esos bancos los quiero fuera. Y volver al principio, cuando era el trueque. Pues te cambio esto por un paquete de arroz, ¿vale? Te cambio una cámara por un paquete de salchicha. Tendrá que ser así porque es que de la otra manera no ha resultado. Ha sido el fracaso de todos los tiempos. Se enriquecen a costa de el que va a ahorrar. Y si tú no quieres meter el dinero en el banco, ¿qué pasa? Entonces todo lo que hagas necesitas una cuenta bancaria. Ese es el otro, digamos, coñazo. Y eso no me gusta nada. No me gusta. Si vas a solicitar una prestación o algo, tienes que tener un número de cuenta. Un número de cuenta para que ellos también te controlen a ti. Y entonces aún por encima te metan comisiones y cosas por cada ingreso. Y un desastre. O sea, que nos están empobreciendo y ellos están gozando. Entonces los directivos de estos bancos tienen tarjetas de crédito sin límite para gastar como quieran y cuando quieran. Y eso todo lo pagamos nosotros. No creas que eso lo pagan ellos. Eso lo pagamos nosotros con todos esos céntimos que nos están quitando. Todos esos millones de céntimos, 20 céntimos de aquí, un euro y pico de allá. Y todos los años te van quitando 14 de comisión. No sé qué. Cuando vienes a ver, ellos están gozando. Se pagan restaurantes, cena. Como ya se ha sabido en el caso de la tarjeta Black. Si tú no quieres ahorrar de esa manera, tienes que bajar a tener una cuenta bancaria. Porque si no eres casi un delincuente. Esto no puede ser. Yo estoy en contra totalmente de esta situación. Yo sé que no soy el único que piensa así. Estoy seguro de que estamos hartos de los bancos. Es como si fuera una dictadura bancaria. Una dictadura monetaria. Te tienen presos y te tienen, digamos, agarrados por las pelotas. Que inventaron el banco y todo eso. Y la banca, bueno, pues mira, se pasaron. Porque están gozando a costa de nosotros. Y eso es una tradición ya. No sirve para nada si te pones a ver. Así que yo estoy en contra de eso. Pero no me queda otro remedio que hacerlo. Porque si no, entonces eres como un delincuente. Si no, haces tu ingreso en el banco para todo. Para todo. Para pagar, para todo. Se necesita hoy en día. O sea que estamos agarrados, como quien dice, por los pelos. Un poco esta crítica, todo este desastre que hay ya. Yo creo que ya este castillo de la IP está a punto de arrombarse. Que es la banca y el dinero y todo eso. Por eso es que están las cosas como están. Demasiada pobreza, demasiado desnivel entre pobres y ricos. Entonces, todo eso ha sido culpa de la banca y de todo este sistema de gobierno. También hay que cambiar todo lo que es la democracia, el socialismo. Ya hay que inventar un nuevo estilo de gobierno. Un nuevo estilo que no sea ni democracia, ni socialismo, ni comunismo, ni dictadura, ni nada de eso. Hay que inventar una nueva era de política. Porque eso es lo que ha llevado a la destrucción. Así, entre céntimo y céntimo, ¿qué pasa? Bueno, ellos están disfrutando de su vida y se están enriqueciendo. Y el ciudadano da pie, ¿qué? Entonces, te tiene agarrado. Estoy un poco de descarga. Aparte que me duele el brazo, la mano. Y bueno, espero que te haya gustado el video y el comentario. Si opinas distinto a mí, deja un comentario abajo. Dale like, por favor. Y bueno, comparte este video. Y suscríbete, sobre todo. Quiero tenerlos aquí en mi canal a todos ustedes. Para poder compartir y conocernos. Yo reviso a todos mis suscriptores siempre para dejarles un saludo. Bueno, los quiero mucho. Chao, nos vemos.